Y estamos ya prácticamente en el final de nuestro programa. Tenemos que hacer referencia a este paro y movilización que se va a llevar mañana a cabo en todo el país. Recordemos que es en repudio por el presupuesto para el 2018 que se presentó frente al Parlamento. Hugo Cachorro Godoy, el titular de ATE a nivel nacional, en este momento está en conferencia de prensa brindando los detalles de esta convocatoria para mañana. Estuvimos en comunicación con él, compartimos sus palabras y los lineamientos que plantea. El reclamo que estamos haciendo del Gobierno Nacional es que ha presentado dos proyectos de ley, uno de presupuesto 2018 y otro de responsabilidad fiscal que van a implicar fuertes ajustes para el presupuesto, para el funcionamiento del Estado Nacional y de los estados provinciales. Ajustes que van a implicar reducción en las partidas de políticas sociales, de salud, de educación, de inversión productiva, de vivienda y de desarrollo científico. Esto va a implicar reducción de salarios y también va a implicar más precariedad laboral. Pero además esto se extenderá y se ajustará con mayor fuerza en las provincias a través de este proyecto de ley de responsabilidad fiscal que impone un cepo al funcionamiento presupuestario en todas las provincias y además promueve este presupuesto nuevos tarifazos en el valor de los servicios públicos, luz, gas, agua, transporte y que van a recaer con aumentos superiores al 35, 40% para esas áreas afectando sobre las espaldas de los trabajadores y del pueblo que debe pagar esas tarifas. El dato más elocuente para el presupuesto 2018 es que la única partida que aumenta es en relación a este año y en relación a la inflación es el pago de intereses de deuda externa. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno utiliza más recursos en el pago de intereses a los bancos y a las financieras que para invertir en educación, en salud, en desarrollo científico y en políticas de vivienda.